Hola a todos, ¿qué tal está? Yo soy Robert y bienvenidos una semana más a este canal de fotografía en el que hablamos de nuestra pasión que es hacer fotos y hablar un poquito de ellos, no solo de autores, sino de un poquito de la inquietud que nos pasa a los fotógrafos y que seguro que muchos compartís, otros no. La vida es así, a veces se acierta con unos y no se acierta con otros, pero esto sigue. Al final lo que vamos a hablar es de algo que creo que nos puede pasar a muchos y es que nos sintamos identificados con nuestra propia fotografía o nos cueste sentirnos identificados con ella, porque cuidado que la fotografía es un medio de expresión artístico. Por ello en robertomasfoto.com si os interesa crecer creativamente, si os interesa cultivar vuestra visión fotográfica, pulir vuestro estilo como fotógrafos, aprender un poquito más sobre cómo componer y cómo aprovechar bien la luz, entender la luz en medios como es la street photography, como es en entornos urbanos, que sepáis que ya están publicados los nuevos talleres prácticos en robertomasfoto.com para España y para Europa, hay diferentes talleres por ahí programados. Y para los que no podéis asistir, ya lo sabéis, también en la página web encontraréis los cursos online para que os disfrutéis desde vuestra casa en cualquier parte del mundo. Muchas veces precisamente cuando hablamos de visión fotográfica nos damos cuenta que cada uno vemos de una manera distinta a una misma escena, ya sea porque tengamos una elección concreta de la focal que hemos escogido para tomar esa foto. Unos escogen fotografías con teleobjetivo que representan detalles, acotan la realidad, recortan un trocito de ella para mostrarla descontextualizada muchas veces. Otros necesitan contar muchas cosas con grandes angulares porque necesitan darle mucho contexto, porque quieren explicar mucho más, porque quieren estar más cerca. Otros quieren estar más lejos. Al final, cada una de las elecciones que nosotros hacemos para crear una fotografía van a decir mucho de nosotros. Y esto yo lo veo en primera persona. Muchas veces, cuando yo he tenido una época en la que he estado muy liado, con mucho estrés, a mí lo que me ha sucedido es que necesito estar muy alejado de la acción. Necesito ser un espectador, no alguien que está metido dentro de la acción. Necesito ver todo desde fuera y por ello, muchas veces, tiendo a fotografiar con un 50mm para que la acción provoque una sensación de tercera persona. Sin embargo, otras veces estoy de una manera más implicado con lo que hago, estoy más extrovertido, tengo otro tipo de sensaciones y quiero estar yo dentro. Y por ahí fotografío con un 35mm, con un 28mm, con un 24mm, de manera que la sensación que provoque la fotografía sea inmersiva. ¿De acuerdo? Estos son diferentes lenguajes visuales que podemos utilizar, que son el teleobjetivo, que comprime, que aleja, que cree una sensación de tercera persona o un gran angular que lo que sucede es que va a provocar la sensación contraria. ¿De acuerdo? Bueno, lo que nosotros tenemos que considerar es que tanto esta elección técnica de la focal como temática, que fotografiamos y fotografiamos personas porque nos interesa mucho el ser humano, nos interesa mucho cómo reacciona ese ser humano a nuestra cámara de fotos, cómo reacciona en su entorno sin intervenir, cómo reacciona, por ejemplo, la fauna, porque podemos ser fotógrafos de naturaleza, cómo interaccionan las líneas entre sí con el entorno porque somos fotógrafos urbanísticos o de arquitectura, macro... Bueno, hay multitud de expresiones artísticas, van a decir mucho de nosotros. Y creo que esto es importante porque al final nosotros fotografiamos también para mostrar nuestra obra. Fotografiamos para que nos guste, eso es lo primero. Pero también es obvio que vamos a mostrar esa obra a una audiencia, ya sea por redes sociales, ya sea por nuestro portfolio, ya sea por lo que sea. Pero eso va a decir algo de nosotros. La forma en la que nosotros fotografiamos va a ser la forma en la que nos hemos sentido, la forma en la que nos encontramos o la forma de ser que tenemos. Hay gente que es muy introvertida, que fotografía de una manera, y otra gente que es muy extrovertida, que fotografía de otra. Yo que me encuentro con mucha gente en los diferentes talleres, creo que lo más interesante es entender un poquito, ser empático con ellos, porque no a todo el mundo le puedes pedir lo mismo. ¿Por qué? Sinceramente, porque cada uno es diferente. Entonces, una de las cosas importantes es entender a cada fotógrafo para saber guiarle a la hora de desarrollar su propia visión fotográfica, y es muy difícil hacerlo. Creo que es, en este caso, yo lo comparto con vosotros, es algo que también podemos trabajar nosotros mismos, ver un poquito cómo fotografiamos, ver los temas que nos interesan, entendernos un poquito mejor, pensar un poquito antes, y luego pues ver qué nos motiva y cómo podemos sobre todo mejorar. Creo que ser conscientes es lo que nos va a hacer mejorar en nuestra fotografía. Al menos a mí es lo que más me ayuda, la verdad. No tanto a veces temas técnicos, sino temas de este tipo, ¿no? Estudiar mucho, ver mucha fotografía, bueno, encontrar inspiración, también nos puede ayudar. Pero sobre todo, en la fotografía somos nosotros mismos, y tenemos que tenerlo muy claro. Sobre todo porque nadie es igual. No podemos gustarle a todo el mundo, por lo tanto, tampoco nuestras fotografías van a gustarle a todo el mundo, pero va a haber otra gente que nosotros les vamos a encantar, lo mismo que nuestra fotografía. Entonces yo creo que nos tenemos que dejar guiar un poquito por esa introspección que nos haga sacar creativamente nuestra propia fotografía. Y bueno, espero que este rollo que os ha soltado os haya motivado a pensar un poquito sobre ello, os haya motivado a seguir haciendo fotos. Al que le haya aburrido, pues lo siento mucho, no habrá llegado hasta aquí, y al que sí que le haya gustado, pues espero seguir viéndoos en este canal de YouTube, también con mis fotos diarias o con mi obra en arroba robertomasf en Instagram, donde la publico, y en robertomasfoto.com. Seguir desarrollando como fotógrafo es lo más interesante y lo más divertido. Nos vemos. Chao, chao.